Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El subsecretario de Espacios Verdes y Servicios Públicos, Carlos Villalba, junto al Capataz, Aldo Suárez, nos comentan acerca de los aspectos relacionados a la poda y otros trabajos que se llevan adelante en Maipú, Santo Domingo y las Armas. Bueno, buenos días. Bueno, acá estamos con el Capataz Aldo Suárez, que es uno de los Capatazes de Espacios Verdes, a cargo de la poda, conjuntamente con el otro equipo del espacio. Se finalizó la poda de 6.000 ejemplares en todo lo que es la ciudad de Maipú. Se comenzó el 2 de mayo y culminó fines de julio. Si bien se hizo un trabajo en conjunto, después va a dar la explicación en alto a la parte técnica, más o menos lo que requiere el Ministerio y por qué se podó y la forma que se podó. Lo que sí estamos diciendo es que el viernes, este viernes, la cuadrilla de Aldo está el Santo Domingo haciendo la poda y la próxima semana, que sería el día viernes también, estarían en las Armas. Ahí tendríamos completando lo que sería la poda en el partido de Maipú. Bueno, ahí voy a dar con Aldo, que es el encargado, el que realizó todas las tareas, desde ya agradecerle a él como Capataz del espacio y del servicio y por consiguiente agradecer a los empleados, a los colaboradores que siempre están cuando se requieren los trabajos en tiempo y forma. Así que para mí es un orgullo contar con esta gente porque se dio un tiempo de trabajo y realmente los tiempos fueron cumplidos en tiempo y forma y bueno, y se ha hecho la poda en 60 días. Buenos días, sí, se hace el Ministerio lo que le da una orientación a los municipios que se haga la poda de conducción, porque hay tres o cuatro formas de poda, como ser, está la poda del Muñón, que ya no va más, la poda de la copa, que es como la figura de una copa, se corta más o menos 5 o 6 metros, y después queda la poda de conducción, que es la que se hizo acá en Maipú, que pasan los cables, porque la problemática es de la iluminación, de que no se ven, se quedan oscuras sobre la noche, obviamente, y pasan los cables, no molestan los cables y bueno, da la sombra allá arriba. Eso es lo que se hizo, bien lo explicó acá Carlos, que se hizo toda la parte céntrica y parte de los barrios, y se hicieron, sí, como dijo él, alrededor de 6.000 ejemplares, y que la verdad que se hizo en muy buen tiempo porque se organizó de mejor manera y también agradecerle a los que trabajan, porque uno muchas veces, yo recibo las órdenes de él y yo doy órdenes también, pero los chicos son los que están día a día arriba de los árboles y es un trabajo difícil, peligroso, pero por suerte se ha llegado a buen término. Lo va a explicar él, como lo voy a explicar yo, de octubre a marzo se hace extracción de árboles secos y corte de raíces, que eso ahora estamos en eso, pero para terminar de la poda, que lo dijo él, el viernes vamos a ir a Santo Domingo y el otro viernes a las armas, así que los trabajos ya se están terminando. Con respecto a lo que le preguntaba a Aldo, nosotros recibimos del Ministerio de Forestación de Agroindustria 150 ejemplares de fresno, 100 ejemplares de sauce y álamo, algunos arbustos, más 150 cazo de harina. Lo que se ha forestado es todo el tema del arbolado público, en 50, 70 viviendas, en algunos lugares particulares, y se forestó el 100% de lo que se recibió. Ya estábamos hablando, entre Santo Domingo y las armas, unos 200 ejemplares. Eso lo hizo Aldo con su cuadrilla, la gente de Espacios Verdes, eso está forestado, se sigue forestando, se le pide a la gente que se consentice y foreste, él el trabajo que tiene también de la extracción de los árboles muertos o enfermos, y los reclamos de la gente por alguna construcción, alguna entrada de alguna vereda, de algún garage, se evalúa, porque cada árbol es un individuo, y donde llega un expediente y una foto, donde se va a dar el criterio si se extrae o no. En el caso que se hace la extracción, se obliga por el Ministerio, que es una ley que está reglamentada, a reemplazar ese ejemplar. Y bueno, solamente queda agradecerle, y decir que seguimos trabajando, que ellos están con disponibilidad horaria siempre que uno lo requiere, y eso fortalece al área. Entonces, bueno, agradecerle a él como Capatá, a Capatá que en su momento estuvo reinoso, y hoy está jubilado, y tuvo la gente del otro espacio, que también se mantiene activo. Y bueno, entre las dos cuadrillas, se logró en 60 días la poda en Maipú. Por una cuestión de infraestructura, nosotros estamos, el servicio público está ubicado hoy en donde es producción, sería el cine y madero, cualquier reclamo al mismo teléfono, al 4211, y bueno, estamos trabajando acá, estamos para el servicio, como la palabra lo indica, a disposición de la comunidad. Como verás, estamos en tiempo invernal, saliendo ya, llegando la primavera prácticamente, y se siguen trabajando en todos los espacios. Nosotros tenemos hoy, lo que en corte, de Trató, el corte de Montevadaña, espacios como todas las plazas, todos los accesos, las entradas, los bulevares. Hoy, el otro equipo de Espacios Verdes está en La Laguna, haciendo su trabajo. Ayer estuvo en el estadio Camino, haciendo el trabajo de mantenimiento, que se hace todos los viernes, se mantiene de una forma prolija, y se lo trata de mantener en los cortes, porque los chicos, sí, algo que puedo reconocer de ellos, que están capacitados, y saber en qué momento cortarlo, para que el pasto no se seque o no se queme, y a raíz de que surge un nuevo año de competencia en el fútbol, una nueva copa, fue requerido el corte para este fin de semana. Entonces, agradezco también al espacio verde que corta pasto, haber hecho el trabajo en tiempo y forma en el estadio que está hoy en Maipú, para que se logren todos los campeonatos y todas las cuestiones que surjan en ese predio. Y como siempre, estamos trabajando en todos los predios municipales también, o sea, trabajan en conjunto con Aldo, trabajamos en conjunto, el área trabaja en conjunto, y siempre al servicio y al mantenimiento del pueblo. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Sumale miel a tu vida. 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 Sumale a tu vida miel. Sumale miel a tu vida. 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 ¡Sumale miel a tu vida! ¡Sumale miel a tu vida! El jueves por la tarde comenzó en el Teatro de la Sociedad Italiana el primer Festival de Cine Infantil organizado por la Secretaría de Cultura junto a Raúl Echelet. La verdad que ya estamos nuevamente en Maipú, los tiempos se acortan y estamos en camino a un nuevo Maipú Cortos, pero antes esta primera edición de Molinos de Papeles, el Festival de Cine Infantil de Maipú, que para nosotros era un desafío importante porque siempre vemos que venían muchos chicos y la verdad que era una manera de integrarlos y que tuvieran su propio festival. Así que lo más interesante es que se trabajara desde las escuelas, desde la educación, desde la ecología, de todo ese camino, pasó una moto, y pudiéramos prepararles un festival que tuviera que ver con ellos. La verdad que la propuesta del festival salió no esperando quizás una gran convocatoria, que sí la tuvo, pero buscando más en un montón de productores y directores, realizadores, tanto de España como de Argentina, para armar el festival. Y el festival inmediatamente se desbordó porque la convocatoria internacional realmente fue muy buena y en la gentira contestó toda la gente que nosotros necesitábamos. Acá van a haber cortos de los últimos cinco años en la Argentina y, bueno, obviamente de la última producción internacional. Creo que es un festival bien completo para toda la familia porque van a poder apreciar no solamente cortos que son para chicos, realmente son para grandes. Hay toda una vertiente que se abre a partir de Toy Story, en que va toda la familia al cine, no son historias solamente para chicos, cada uno la interpreta y la vive de acuerdo a su edad. Así que este festival está pensado de esa manera, es un festival con una gran calidad de proyección, una gran calidad de edición, tiene el plus de que todo el diseño visual del festival, realizado por Maxi Bearsi, partió del evento Molinos del Viento que hizo la Escuela de Arte y todos los originales están aquí para que veamos a partir de dónde se realizó el manejo visual del festival. Todo lo que ustedes ven en diseño de folletos y el diseño de afiches es a partir de trabajos de los chicos de Maipú. Tenemos una exposición además de una pequeña muestra de una de las figuras, de los muñecos de uno de los cortos, que es Yo te quiero, y me parece que es una manera que los chicos accedan también a ver cómo se trabaja a partir de ahí con las realizaciones. Y bueno, vamos a seguir con las funciones hasta el domingo, hasta las 21 horas, y el sábado a las 18 va a ser la ceremonia de entrega de los premios tanto nacionales, internacionales, y los cortos maipuenses. Recuerden que hay tres realizaciones maipuenses. Y vamos a estrenar un corto hecho en Santo Domingo, que es el corto que hizo dentro del taller de cine con vecinos Maipú Cortos, que lo hicimos en mayo pasado. Así que, bueno, hay muchas novedades. Este es el camino hacia nuestro primer festival, pero hacia el noveno de Maipú Cortos, que ese sí va a ser, digamos, es nuestra cabeza. Este año hemos tenido una convocatoria impresionante, récord para un festival en Argentina, que son más de 550 cortos nacionales e internacionales. Eso ya será otra historia, nos veremos en octubre. Pero ahora, bueno, espero que toda la familia, toda la gente, aproveche. La verdad que son oportunidades para venir. Es libre y gratuita la entrada, como todo. Así que, bueno, los esperamos acá en la Sociedad Italiana. Vienen, retiran el catálogo, ven los horarios. Y, bueno, la van a pasar muy bien. Así que es única la oportunidad de tener cine exclusivamente estos cuatro días para chicos. Y, bueno, la van a pasar muy bien. La van a pasar muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!